Antes de comenzar el video ya saben, bueno, ya saben, abajo a la derecha, en apoyo a un creador, pones mi código ETENDER98 Le vas a aceptar y de esta manera me estás apoyando directamente Ya saben que cada 15 días forma de lo quita, así que asegúrate de tenerlo, va, porque hoy me lo quito y lo volví a poner, gracias Hey chicos, aquí Ender, estamos de vuelta en un momento de la gente, ¿cómo están? Bienvenidos El día de hoy les traigo noticias buenas, interesantes, de unas filtraciones que se han, o se han estado recurriendo por lo que están diciendo Twitter y Facebook Espera, recuerda darle like en este momento al directo y suscribirte activando la campanita si no lo has hecho, ¿ok? Venga, no te cuesta nada, es 3 segundos, es más, te voy a esperar, 1, 2, 3, ah, gracias Sobre el nuevo pack de inicio, el número 5, recuerden que cada ciertos meses, cada temporada, por así decirlo, casi Fortnite cambia el pack de inicio ¿Qué es el pack de inicio? Este pack de pavos más skins y mochila, que es, como su nombre lo dice, un pack para iniciar ¿No? Tú eres nuevo en Fortnite y compras ese pack de inicio, ya tienes un skin, tienes 600 pavos que ellos te dan Para que compres cualquier o alguno de los accesorios en la tienda y aparte una mochila, ¿no? Y todo esto por el precio de, pues nada más y nada menos que 5 dólares o 4.99, ¿ok? Esto está súper bien porque ya saben que si 10, 10 mil, o no, mil pavos son 10 dólares 600 pavos serían 6 dólares, ¿no? Así que este, este pack está súper bien porque te da 600 pavos Por 5 dólares te da 600 pavos que serían 6 dólares, más una skin épica que cuesta, que su precio es alrededor de 15 dólares Más o menos porque cuesta 1,500 pavos, así que básicamente estarás recibiendo 21 dólares de, pues de, de objetos Por solamente 5, así que es un, algo súper ofertón, ¿no? El pack de inicio es este, el ofertón Así que, pues se va a venir este pack de inicio Pero Ender, ya deja de hablar, ya sabemos, maldita sea, vea lo que soy Ya vea lo que, lo que es, ¿no? Ok El que están viendo en pantalla es el supuesto pack de inicio que se ha filtrado O que será, obviamente la imagen que están viendo es un, es Photoshop porque el pack no sale, no ha salido aún como tal Pero en los archivos del juego se, se encontró de que ese nombre del skin viene adjunto con el nuevo starter pack, ¿ok? O sea, en los archivos del juego dice que esa skin va a ser incluida en el pack de inicio que se va a aproximar ¿Cuándo saldrá? MyFightExact, pero no va a tardar mucho, mejor una o dos semanas Que, que es lo que va a tardar en salir Pero, supuestamente, según los intereses, es lo que va a venir Obviamente, Fortnite lo puede cambiar después sin avisarlo Pero, hasta el día de hoy, hasta el momento, ese es el supuesto pack de inicio que va a salir El starter pack, como ya se filtró el pasado, pues fue correcto Pues, ese es el nuevo, que la verdad se me hace bastante bien, el skin se hace bueno Muchos creían que ese skin iba a ser de la semana 7, pero no Ese va a ser un starter pack, así que A mí, en lo personal, me gusta mucho, no sé si a ustedes les guste A mí me gusta bastante, la verdad, el skin Piensen, piénsenlo bien, a mí sí, sí, sí me hace, se me hace chido, eh O sea, que está bien Pues nada, gente, simplemente les quiero decir eso Ya saben que, pues, a las personas que ven el directo completo Digo, el directo completo del video completo Pues, se les agradezco un montón Pueden seguirme en mis redes sociales, en el streamcraft Aquí abajo, está en la descripción donde hago el video todos los días Ya saben, dejenle like y suscríbanse si no lo están hechos Si eres nuevo, coméntame para darte la hermosa bienvenida Yo soy Ender, nos vemos hasta la próxima Bye, bye Tienen el 8 por el barrio No, tío, está bien escamado, bien disparo, bien disparando Uy, de la de ahí también hay gente, eh Yo digo, que mejor ya vamos a el punto No se denuncian, no se denuncian, no se denuncian Yo digo, que viva la libertad Venga, donde está el punto hay gente wey, es lo que te iba a decir No, donde vamos, donde vamos, tengo miedo No tengan miedo, Fabrino Pues no sé, en la tormenta no es una opción, ¿no? Están mirando cambiando ahí Vamos por la derecha, por la derecha Uy, de la derecha también hay gente, parce Que miedo Que la parce, tranqui, tranqui, parce Parce, a través de ti tienes, Fabrino, ¿tiene gente peleando detrás de usted? Lo vi, lo vi Vamos por ese, vamos por ese Yo sí, lo dejé en blanco Tire Buena No sé ni qué pedo de ese vato, wey No sé ni qué pedo de ese vato, wey Está aquí, está aquí, está aquí, mano No sé ni qué pedo de ese vato, eh, no sé ni qué pedo de ese vato No sé ni qué pedo de ese vato No sé ni qué pedo de ese vato Tengo una grande acá Por favor Ya ven, eh, ven Mira. Se metí 61. Bueno. Buen equipo de frente. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh. Se mato el solo aquí. Creo que sí. Amigo. Se ve suicidós. ¿Me vendas o pido o algo así? ¿Vendas? ¿Al mismo? No. ¿Mini? ¿Mini vendas? ¡Mini! ¡Parse! ¿De dónde? ¿De dónde? De la montaña. Que no me remate, que no me remate. Que no me remate, que no me remate. Venga, cubrirme rápido. De aquí que venga va a tardar. Mire que lo se cubra. 200 metros. Están esperando con el fruto de Sniper. Están esperando con el fruto de Sniper. Tengo que ganar más bien a la de atrás, eh. Estamos en puerta, estamos en puerta. Estamos en puerta. Estamos en puerta, estamos en puerta. Estamos en puerta. ¿Me necesitas materiales? No. No. Tienen una muy buena posición. Mientras no le cierre, parche. No está. Está en el... En la montaña. Sí, está en la montaña. No. Usted no, yo no. Está bajando, ¿no? Oh, amigo. Hay uno de lado también. ¿En qué? ¿Qué? 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 Eh, amigos. Esta vez os voy a traerle un poquito. Ya saben que si están con la dinámica de completar la oración, ya saben que vamos haciendo una palabra y se va completando una historia. Al final, los que completan la historia van a tener una recompensa. Siempre la pongo al final o a medias. Esta vez va a ser a medias, a ver cuántos caen. La siguiente palabra es, ¿encontró un pueblo? Así es, amigos. Comentenme, ¿encontró un pueblo? En los comentarios para saber que están viendo todo. Y, pues, es la pista que sigue, ¿no? Continuemos con la partida. Oh, bueno, ¿se entra el borde? Se va a matar, güey. Se mató. Sí, lo sabía. Se mató, joder. Se utiliza en el airdrop. Hay un kill ahí, ¿no? No vas a atarpar, güey, para. No vas a asegurar, porque así es cierto. Aquí hay otro kit para alguien, ¿se tomó? Oye, yo. A ver, el otro. Tiene que estar en el motel, debe. Sí, güey. Sí, güey. ¿Dónde, pueblo? Eh, donde me juren a... Güey, esos matos eran de los hombres al lado, güey. Pero sin afastos y nada, güey. ¿Entiendes? Aquí abajo. No. ¿Lo encontró o qué? No. O sea, me podría escucharlo. ¿Qué onda? Bueno, debe estar por aquí. O sea, no hay de otra. No hay más lugares, ¿no? O puede ser que esté en la cueva, eh. O no, ya no. ¿Cuál cueva? La cueva del lugar. No, la cueva la va a quitar. Esta cueva. Natamos arbustos, pues. ¡En el aire! ¡En el aire! Arre. En el cielo. Todo volteado. XD los trolleos. XD. ¿Qué onda la balanza? ¿Qué onda la balanza? Si no. Si no volteé, porque lo hubieras disparado. No nos hubieras avisado. Es verdad. Se me va a salir aquí. Me va a sacar un pedo, güey. No te tocó, eh. No te da la gol. Ah. Eh, mírelo. ¡Hola! Se llevó 80, se llevó 80 de daño, eh. Miñata Wey fue para que Pablo lo matara wey Trampa, trampa, trampa Agale, agale Mata, mata, no tienes escudo ya Vale Ojo El id queda ahí que atope ¡Gracias!